Saludos usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a analizar un tema documento escrito por el camarada Vladimir Lenin titulado El programa militar de la revolución proletaria y para ello tenemos el honor de contar con la presencia en el día de hoy del camarada comandante Carlos Betancourt, quien amablemente ha atendido nuestra invitación para ayudarnos a analizar este tema. Y para ello también nos acompaña el colectivo de camaradas Carlos Rodríguez, Fabricio Villamizar, Cira Pascual y quien les habla, Luis Álvarez. Gracias. Recordamos que Escuela de Cuadros, este será nuestro programa número 63 y ya para entrar en el tema propuesto para el día de hoy Vamos a otorgar la palabra de inmediato a nuestro invitado, el camarada Carlos Betancourt, para que nos haga una introducción de este tema de mucha actualidad y el cual consideramos de evitar importancia para lo que tiene que ver con el proceso revolucionario que estamos asumiendo en Venezuela. Bienvenido camarada. Buenos días y muchas gracias compatriotas por la invitación a este programa que tiene un significado importante desde el punto de vista ideológico. Se trata de la Escuela de Cuadros. El tema de hoy que ustedes han sugerido se refiere al programa militar de la revolución bolchevica, la revolución rusa. Por supuesto, este es un tema, como algunos de ustedes decían hace rato, muy sensible, porque no solo se refiere a la teoría, sino también que tiene que ver con el desarrollo de un proceso de transformaciones que se están dando en América Latina, en Venezuela, en Colombia y en muchas partes del mundo. De manera tal que este detalle, este punto es de singular importancia, porque incluso tiene que ver no solo con la historia. Recuerdo leyendo un trozo de la introducción del tema y haciendo un poco de historia, Lenin, que estaba en ese momento para 1916, estaba en Alemania, no estaba participando directamente en Rusia en el proceso que se vivía en el Partido Comunista Ruso, había redactado una propuesta de programa acerca de cómo debía ser la posición de los revolucionarios, de los socialistas a nivel mundial, sobre el problema de la guerra, de la lucha armada. Y en el seno del Partido Socialista de esa época surgió una tesis reformista que planteaba que ante la guerra y ante el surgimiento del militarismo lo más indicado debería consistir, sobre todo para el proletariado y para los partidos comunistas, en llamar al desarme. Y es allí precisamente cuando surge el contenido programático de las tesis de Lenin. Camarada, para adentrarnos en el texto tenemos una cita que nos va a ayudar a analizar, pero también quería decir, previo a introducir la cita, que este texto está dividido en tres partes. La primera parte sería sobre los principios. Es interesante que allí se aborda, o digamos que hay referencias importantes a Klausewitz y a Hegel. O sea, a Klausewitz en cuanto a esta cita de que la guerra es la continuación de la política por otras vías. Y también en cuanto a Hegel, el hecho de que Lenin aquí nos presenta muy claramente que contra la guerra hay que… que el proletariado ha de luchar con armas, con las mismas armas de la burguesía, contra la burguesía para tomar el poder. Entonces, bueno, para adentrarnos en este texto vamos a por la primera cita. Los socialistas, si no dejan de serlo, no pueden estar contra toda guerra. En primer lugar, los socialistas nunca han sido ni podrán ser enemigos de las guerras revolucionarias. La burguesía de las grandes potencias imperialistas es hoy reaccionaria de pies a cabeza. Y nosotros reconocemos que la guerra que ahora hace esa burguesía es una guerra reaccionaria, esclavista y criminal. Negar toda posibilidad de guerras nacionales bajo el imperialismo es teóricamente falso, erróneo a todas luces desde el punto de vista histórico y equivalente en la práctica al chauvinismo europeo. Nosotros, que pertenecemos a naciones que oprimen a centenares de millones de personas en Europa, en África, en Asia, etc., tenemos que decir a los pueblos oprimidos que su guerra contra nuestras naciones es imposible. En segundo lugar, las guerras civiles también son guerras. Quien admita la lucha de clases no puede menos de admitir las guerras civiles, que en toda sociedad las clases representan la continuación, el desarrollo y el recrudecimiento naturales y en determinadas circunstancias inevitables de la lucha de clases. Todas las grandes revoluciones lo confirman. Negar las guerras civiles u olvidarlas sería caer en un oportunismo extremo y renegar de la revolución socialista. En tercer lugar, el socialismo triunfante en un país no excluye en un modo alguno de golpe todas las guerras en general. Bueno, esta es una cita muy importante y realmente enuncia lo que es este programa de Lenin. Primero, nos parecía interesante si pudieses abordar la cuestión del internacionalismo. La revolución bolchevique está por iniciarse, pero todavía no se ha iniciado, la revolución en Rusia. Y incluso previo a esa revolución, Lenin ya tiene plena conciencia de que es imprescindible el internacionalismo de cualquier revolución, de una revolución clasista proletaria, si nos pudieses hablar un poquito de eso específicamente. Bien, fíjate, hay un punto que es importante y es que toda revolución, sobre todo cuando es verdadera, y toda revolución cuando ya tiene un contenido socialista debe estar enmarcada dentro de un programa. Si no hay un programa definido, por supuesto, esa revolución corre el riesgo de desviarse, sobre todo porque en el seno de la internacional en ese momento había una lucha interna y de tipo ideológico en torno al problema de la guerra. Y en los partidos comunistas del mundo, no solo en torno al problema de la guerra, sino en torno al problema de la economía, en torno al problema de lo social, siempre surgen contradicciones. Lenin realmente, de una manera muy oportuna, él intenta deslindar los campos en el seno del socialismo internacional. Y cuando él acusa a la corriente reformista de llamar al desarme, porque incluso hubo una corriente no solo que llamó al desarme, sino que también en el Parlamento de Europa de esa época votó por los créditos de guerra en favor de las políticas imperialistas. Y además de eso, hubo revolucionarios que llegaron a ocupar cargos importantes en los gobiernos de la burguesía. Contra esas tres cuestiones, Lenin fue un categórico. Y planteaba que si tú eras socialista, indudablemente tenías que adoptar una posición de no condenar a todas las guerras, porque según Lenin, y nosotros compartimos esa tesis, de que hay guerras y guerras. Es decir, todas aquellas guerras dirigidas por el imperialismo, que tienen como propósito colonizar a los pueblos, ampliar el mercado de tipo capitalista y mantener a la clase trabajadora de esos pueblos sumergidos en la explotación, en la progresa y la miseria. Aquellas guerras anexionistas, que intentan anexarse territorios. Aquellas guerras que intentan apoderarse de las materias primas, como por ejemplo hoy en día, el Imperio Norteamericano pretende apoderarse de nuestras riquezas acá en Sudamérica. Todas esas guerras, Lenin las calificaba como de guerras reaccionarias. No tanto porque pretendían mantener el estatus quo, el poder, lo establecido, sino porque además trataban también de impedir que los pueblos se sublevaran. Y entonces, en ese sentido, él establecía una diferencia entre ese tipo de guerra, agresiva, reaccionaria, de dominación, y él decía que contra esas guerras los socialistas debíamos pronunciarlas. Pero al mismo tiempo advertía que había un tipo de guerra revolucionaria que se justificaba porque es inevitable que los explotados, los pobres, para no continuar en la esclavitud, en la miseria, en la opresión, están obligados, por mandato histórico, a asumir el camino incluso de la lucha revolucionaria, donde él incluso establece una cuestión que es importante, cuando él dice que la lucha de clases es la que motoriza el desarrollo de estos conflictos, y la guerra, como decía Claude Zewitz, el teórico alemán, es la continuación de la política por otros medios. Es decir, cualquier tipo de guerra, tú no puedes analizarla desde el punto de vista de la superficie, sino que tienes que ir al fondo del problema, qué es lo que se debate en el fondo. En estos días, por ejemplo, una compatriota me decía que cómo era posible que el gobierno del presidente Chávez estuviera comprando armas cuando había otros problemas de la sociedad, y yo le decía, bueno, pero fíjate un problema, que es el siguiente. Venezuela es un país que está en el epicentro de la crisis internacional, de la crisis mundial, y Venezuela en este momento está siendo amenazada desde el punto de vista militar por la oligarquía colombiana, que no solo tiene como punta de lanza a los paramilitares, que los ha lanzado a tratar de copar nuestras líneas fronterizas, y algo más, ya están en nuestro propio territorio. Y al mismo tiempo, hay una amenaza que cada vez es más creciente con la instalación de las 5 o 7 bases militares norteamericanas en Colombia. Y por otro lado, tenemos un elemento que es importantísimo y al cual no podemos soslayar, no podemos dejar de un lado, y es que en Colombia, el ejército de ese país tiene unos efectivos de más de 500.000 hombres sobre las armas y entrenados para matar, entrenados para liquidar cualquier resistencia y cualquier manifestación de tipo popular, no solo en Colombia, sino en América Latina. Entonces, ante ese crecimiento de esa amenaza, de esa política imperial, porque no es un problema de la oligarquía colombiana, es inducida, apoyada y financiada por el imperialismo norteamericano. De manera tal que nosotros, si bien entendemos que hay una serie de necesidades internas, una de las garantías a futuro que tiene este país es que también tiene que crear sus mecanismos de defensa. Incluso hay un detalle que es importante. Aquí el ejército venezolano, la Fuerza Armada Venezolana, que son 115.000 efectivos, hasta hace poco han estado mal armadas con el FAS-762. Y al haber adquirido los calasnicos, que es el 103, eso permite un poco reforzar las defensas, porque no son armas ofensivas, sino de defensa del país. Bueno, y en ese sentido, yo creo que es necesario que se entienda que muchas veces o en algunos momentos de la historia, nosotros tenemos que aplazar la solución de algunos problemas que aunque sean vitales, también otros, aspectos como el problema de la preparación de nuestras defensas, es un asunto vital para el país. Ok, a mí me parece algo bien importante con respecto a la cita y al texto, y es cuando él habla como en el, se le dice en segundo lugar, las guerras civiles también son guerras. Y me parece que son bastante importantes el aspecto que él reconozca las guerras civiles, y además que nosotros también tenemos que asumir ese reconocimiento de las guerras civiles y de la violencia revolucionaria como arma legítima de nosotros los explotados, porque si nos ponemos a analizar cómo se desenvuelve la sociedad, la sociedad está inmersa dentro de la lucha de clases y siempre existe una violencia, a veces es una violencia que no la vemos así a simple vista, pero es la violencia de la explotación y cuando esas contradicciones se van agudizando, ya la violencia no puede ser solo esa. Entonces, ahí vemos como está el caso colombiano, de que el imperialismo norteamericano y el imperialismo en general ha hecho un grupo de presiones que han sido hasta cierto punto veladas durante todo este tiempo, que es la explotación, es la cantidad de miseria que hay aquí en esta parte del continente, pero vemos que ya eso no es suficiente para ellos, vemos que ahora con la agudización de las contradicciones, la agudización de la lucha de clases, de los intereses de nosotros como países y como pueblos y quieren buscar su liberación y otros que quieren dominar y explotarnos más, cada vez que eso se va agudizando, ese choque, bueno, comienzan a instalar esas bases en Colombia porque ya la cuestión tiene que ir a una violencia frontal y nosotros no podemos y por lo menos entre este proceso ahorita se están generando algunas tendencias pacifistas que dicen no vayamos a la guerra por el simple hecho de no ir, pero no comprenden que nuestra contradicción principal es contra el imperialismo y que Colombia en tal caso nuestra tal vez rivalidad no es con Colombia ni con el pueblo colombiano sino es contra la oligarquía y contra los intereses de esa burguesía colombiana que a su vez son los intereses del imperialismo norteamericano, entonces yo creo que es bastante importante por lo menos el aspecto en el que él reconoce el aspecto de la violencia revolucional y de las guerras civiles, por lo menos aquí también en Venezuela hemos tenido predicen mucho que la revolución es pacífica pero verdaderamente no es así o sea no estamos yendo a las profundidades porque aquí han asesinado durante muchísimo tiempo a miles de camaradas pues esto no viene desde el 99 este es un proceso que viene con un acumulado histórico entonces vemos no, una revolución pacífica bueno, pero nos mataron gente el 11 de abril nos mataron gente el 4 de febrero nos mataron gente gente en el 89 nos mataron gente en el 60 en el 70 todavía nos están matando campesinos líderes campesinos ahorita están empezando a matar compañeros del partido socialista entonces vemos como eso de que de pacífica verdaderamente no es y como nosotros tenemos que asumir nuestro rol histórico el comandante ya estaba está convocando la conformación de las milicias en los sectores populares porque yo creo que también se está abriendo como ese camino sino pues el camino de que nosotros la única forma de que tengamos paz es que el pueblo tenga las armas y pueda ejercer la violencia revolucionaria en defensa de sus intereses en relación a eso yo quería hacerte también una pregunta que está vinculada ¿cuál es la la concepción de paz por la clase trabajadora por el proletariado y la concepción de paz de la burguesía? la concepción de paz de la burguesía es que si el proletariado o si el pueblo está está bajo no se levanta entonces hay paz pero eso no es paz para la clase porque la clase muere y sufre y no es capaz de realizar su proyecto entonces ¿cuál sería esa diferencia entre el concepto de paz de la burguesía y del proletariado o de las clases trabajadoras? fíjate en Venezuela y eso es importante destacarlo sobre todo los que estamos inmersos en este proceso que tenemos una posición de apoyo al proceso pero es una posición crítica creemos que el discurso de este lado el discurso desde dentro del proceso bolivariano es un discurso equivocado porque si bien se nos dice que esta es una revolución pacífica que esta es una revolución bonita y además de eso hay algo mucho más grave es que desde las esferas del Estado se ha venido desarrollando una política de desarme de la población y eso contradice las tesis revolucionarias acerca de que la guerra revolucionaria tiene múltiples expresiones puede ser una guerra insurreccional puede ser una guerra civil puede ser un un alzamiento militar como el de Chávez y el de los compañeros en noviembre del 92 es decir no podemos prefigurar la forma como se desarrolla la guerra pero en todo caso ahí se reafirma el concepto de Clausegui de que la guerra es la prolongación de la lucha de clases por diversos medios por medios no convencionales o por medios no tradicionales y en ese sentido yo creo que es necesario puntualizar lo siguiente todavía en Venezuela nosotros no se ha resuelto aquí el problema de qué sector vencerá a quién estamos en una situación de inestabilidad allí en segundo lugar la burguesía todavía en Venezuela tiene el poder inevitablemente la burguesía en Venezuela está armada la burguesía en Venezuela sigue asesinando a compañeros dirigentes campesinos ya contabilizamos más de 220 222 y es más yo reprocho muchas veces la respuesta que se dan de este lado por ejemplo se tiene una parte del Estado del gobierno y entonces la respuesta es ante los terratenientes y ante la burguesía que está armada que está incluso más armada que el mismo Estado entonces la respuesta es vamos a la Fiscalía a hacer la denuncia y a veces algunos ministros amenazan diciendo que ahora sí vamos a construir la milicia pero son milicias de papel ese es un discurso de micrófono nada más que no trasciende a la realidad ahora yo creo que si es importante tomar en cuenta lo siguiente aquí estamos en una etapa de un cierto equilibrio inestable los próximos tiempos nos van a determinar a nosotros de qué lado está la correlación de fuerzas pero nosotros creemos que todavía el movimiento popular es débil está disperso está desorganizado y es más algo más peligroso el movimiento popular en este momento lo están utilizando para actitudes menudas para simplemente participar en proceso burocrático elegir a unas autoridades mientras la procesión va por dentro mientras los problemas fundamentales de la sociedad están allí sin resolverse y el enemigo se está aprovechando de esa insatisfacción de las necesidades populares para generar desconcierto y generar descontento de manera tal que si nosotros por ejemplo seguimos hablando de paz pero poniendo el otro el otro rostro la otra mejilla y el enemigo está a la ofensiva yo creo que si continuamos por ese camino quizás vamos inevitablemente a una derrota porque yo sí creo lo siguiente si bien es cierto que el presidente insiste en la necesidad de un camino pacífico hay que valorar no sólo la correlación de fuerzas desde el punto de vista material entre el enemigo y nosotros sino también la correlación desde el punto de vista económico las relaciones internacionales las relaciones capitalistas mundiales y en ese sentido yo creo que hace falta precisamente en primer lugar precisar los términos en que deben darse los futuros desarrollos porque inevitablemente yo creo que aquí independientemente de nuestra voluntad de nuestros buenos deseos de no querer una confrontación violenta las condiciones se van insinuando de manera contraria aquí van a venir desenlaces violentos y nosotros tenemos que prepararnos para ello ok vamos a un corte y ya volvemos con escuela de cuadros estamos de vuelta acá en su programa escuela de cuadros analizando analizando el texto de Lenin el programa militar de la revolución proletaria entonces yo quería hacer énfasis un poco en función de un antecedente histórico que creo que es importante que ocurrió acá en nuestra América es el caso de Chile de la Chile de Salvador Allende en la cual en el año entre el 1970 y 1973 se desarrolló una revolución en Chile con la experiencia de que fue una revolución pacífica entonces en función de eso yo quería preguntarle si todavía esa vigencia de Chile puede trascender la revolución la legalidad burguesa es decir en la época de Salvador Allende la revolución pacífica digamos nunca tuvo esa función de armar al pueblo de tener un pueblo más organizado y más armado y producto también del bombardeo mediático por parte del imperialismo y también por la CIA y además de eso la intervención militar impulsada por Pinochet produjo el derrocamiento de Salvador Allende y luego una dictadura militar fascista que duró muchos años entonces la pregunta es esa la vigencia o el legado que pudo haber dejado la revolución de Allende se parece mucho a la revolución bolivariana ¿podría estar ocurriendo algo parecido acá en la actualidad? En relación con esa pregunta yo también quería que es bien importante yo también quería hacer un comentario relacionándola con la actualidad hace un tiempo se dijo que la que la lucha armada ya estaba pasada de moda que era algo del pasado en relación a pues un análisis errado del proceso actual de los procesos que se están llevando en América Latina y en ese contexto y eso se dice específicamente dándole un espaldarazo a la insurgencia colombiana que es una insurgencia que lleva 45 años de lucha contra las oligarquías y contra el imperialismo gringo y por otra parte también más recientemente surge el golpe de estado en Honduras ambos casos nos dejan bien clarito que la preparación del pueblo es necesaria que la preparación de las clases trabajadoras es necesaria para enfrentar el imperialismo porque al contrario de lo que dijo el compañero Evo en un momento una equivocación claramente en lo teórico y en lo práctico que dijo que si la insurgencia colombiana no estuviese activa entonces el imperialismo no estaría tan presente en nuestra América bueno nosotros reivindicamos la insurgencia colombiana reivindicamos por supuesto la lucha del pueblo hondureño pero también decimos ese pueblo hondureño esa clase trabajadora si hubiese estado más preparada para enfrentar a la oligarquía y al imperialismo entonces la situación hoy día sería mejor si esa pregunta de ustedes tiene pertinencia porque yo recuerdo respondiéndote acerca del problema de Chile cuando derrocan a Yenden el 11 de septiembre del 73 nosotros estábamos presos en el cuartel San Carlos y sacamos una declaración nosotros los presos allí sacamos una declaración que la enviamos por cierto a la prensa y estaba de director de información de últimas noticias o del mundo el periodista eléctrico y no nos la quisieron publicar ¿por qué? porque nosotros decíamos que condenábamos el golpe militar de Pinochet condenábamos la intervención gringa allí descaradamente allí en Chile pero también advertíamos que había sido un error del presidente Allende no haber armado oportunamente al pueblo chileno haber permitido que la ofensiva de la oligarquía se desarrollara de tal manera que no le quedó al pueblo chileno oportunidad para pasar a la contraofensiva por el contrario algunos intelectuales de la pequeña burguesía incluyendo intelectuales de la pequeña burguesía de este país han venido sosteniendo que la causa de la derrota de Allende se debió a la presión de la ultraizquierda y eso es totalmente falso porque más bien el partido de Pascal Allende el partido del MIR por ejemplo uno de los sectores del MIR en Chile venían alertando públicamente al presidente Allende de que había un golpe y Allende creía que él iba a resolver el problema maniobrando con las instituciones burguesas dando concepciones aquí y allá en el parlamento y al final se demostró que el compañero Allende independientemente de su mérito y de su sacrificio actuó de manera equivocada hoy en día en América Latina se vive un proceso donde hay que debatir incluso no solo la experiencia de Allende sino nuestra propia experiencia aquí en Venezuela porque precisamente en 1970 perdón en 1964 el partido comunista y el MIR las direcciones después que nos envían a nosotros a las montañas a luchar con las armas nos llaman al desarme a abandonar la lucha armada porque había habido un entendimiento acerca de la coexistencia pacífica a nivel internacional entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y entonces en base al retiro de las bases militares de los cohetes que habían intercontinentales que había en La Habana los soviéticos se comprometieron con los Estados Unidos a retirar todo apoyo a las insurrecciones populares en el mundo y a incluso a invitar a los movimientos armados a participar en los procesos electorales y en ese sentido esa experiencia tiene que ser analizada porque además de eso y tú lo decías Cira yo estoy preocupado en particular porque aquí se ha querido con los éxitos que hemos tenido en Venezuela parciales que no negamos la importancia de los mismos con los éxitos parciales que se han tenido a nivel popular a nivel del uso de la legalidad burguesa de las instituciones se ha querido darle una connotación exageradamente determinista a esa experiencia en Venezuela entonces aquí estamos jugando a la institucionalidad burguesa y todas las acciones del movimiento popular cada expresión del movimiento popular que surge entonces se pretende institucionalizar porque esta es una revolución pacífica porque esta es una revolución bonita en tanto que el enemigo se está preparando no solo para matar al presidente sino para derrocar este proceso fíjate que hay una contradicción que el sector que dirige aquí está equivocadamente conduciendo y hay una cosa muy importante la guerra de guerrillas la insurrección en Colombia no es producto de la testarudez ni de la obstinada posición de Marulanda ni de los líderes de los movimientos guerrilleros allá es la culminación de un proceso de humillación al pueblo colombiano de persecución de los movimientos populares del dominio de la oligarquía contra el pueblo y de la dictadura del capital sobre el trabajo entonces ese pueblo cuando Marulanda se va a las armas es porque no encontraban caminos para la lucha pacífica o sea que la guerrilla en Colombia es la respuesta de un pueblo a la dominación burguesa del capital y de la oligarquía de manera tal que hoy en día ninguno de nosotros ni nadie tiene la autoridad sea quien sea para decir a los guerrilleros colombianos que entreguen las armas porque en todo caso es una decisión de los propios guerrilleros ellos tienen su realidad ya y aquí hay una afirmación de Lenin que también tenemos que reivindicar el desarrollo del capitalismo este es igual a nivel mundial entonces cada pueblo tiene sus peculiaridades entonces nosotros no podemos decirle a los colombianos al contrario nosotros debemos estimular más esa lucha del pueblo colombiano darle más apoyo estar más de su lado y no incluso adoptar la posición oportunista que una vez criticó Domingo Alberto Rangel de los revolucionarios venezolanos que estamos apoyando la guerra de resistencia en Irak pero aquí en nuestras propias fronteras en nuestras propias narices nos hacíamos los pendejos frente a un conflicto que es histórico y que nosotros no sabemos en fin de cuenta cuál será su salida pero creemos que la guerrilla colombiana está en una justa posición y yo creo que inclusive el estancamiento que vive el proceso revolucionario en América Latina va a estar muy vinculado a la suerte de ese conflicto en Colombia es decir que Colombia prácticamente es el epicentro de lo que pudiera suceder en los próximos tiempos porque hay un detalle también hay una corriente democrático-burguesa en América Latina los movimientos que se están dando ahorita son democrático-burgueses porque son democráticos-burgueses el compañero Evo Morales cuyos méritos reconocemos y admiramos porque no podemos minimizar la importancia del proceso en Bolivia pero por favor no intentemos generalizar una lucha democrática en Bolivia que no está dirigida sino a conquistar espacios en la institucionalidad burguesa llamar a una constituyente mejorar las relaciones del movimiento popular en el conjunto de la sociedad pero a la larga allí no se está construyendo el socialismo ni en Venezuela se está construyendo el socialismo de manera tal que eso que está pasando también en Honduras y lo que tú decías Cire con razón ¿qué está pasando en Honduras? ahí se ve descaradamente como el imperialismo está manipulando las negociaciones incluso incluso acaba de renunciarle un representante a Zelaya en la mesa de discusiones porque Zelaya incluso pone como renuncia a la posibilidad de llamar a una asamblea constituyente a cambio de que él llegue al poder ahí hay una manipulación burguesa porque incluso ¿cuál es el problema de Honduras? Zelaya independientemente de que nosotros reivindiquemos el retorno de él al poder Zelaya representa la opinión y los intereses de una clase burguesa allí en Honduras no representa los intereses del pueblo y lamentablemente el pueblo hondureño todavía no está en una fase de organización y de capacidad para darle un impulso a ese proceso más allá de la simple formalidad burguesa de manera tal que yo hago una síntesis de esta manera en América Latina incluyendo a Venezuela las luchas son democráticas las luchas son democráticas burguesas porque no afectan los intereses del capital aquí nosotros no hemos todavía golpeado al capitalismo aquí al contrario las respuestas de este lado son desarrollar el capitalismo de Estado y entonces hay una contradicción entre el sector capitalista mundial y el sector capitalista interno y a la larga esas formas de capital se van a entender y el que va a ser perjudicado va a ser el movimiento popular de manera que yo creo que estamos en una encrucijada en la cual las tesis de Lenin adquieren una importancia singular acá en nuestro continente ¿por qué? porque mientras haya clases sociales y mientras haya lucha de clases ninguno de nuestros pueblos puede renunciar a la toma del poder por la vía armada porque si nosotros renunciamos a esa alternativa a esa posibilidad le estamos entregando a la burguesía y al imperialismo en bandeja de plata lo que pudiera ser una derrota inevitable de nuestro pueblo camarada había una cita última que queríamos leer que nos parece bien importante porque encapsula el texto y nos ayuda a profundizar más una clase oprimida que no aspire a aprender el manejo de las armas a tener armas esa clase oprimida solo merecería que se la tratara como a los esclavos nosotros si no queremos convertirnos en pacifistas burgueses o en oportunistas no podemos olvidar que vivimos en una sociedad de clases de la que no hay ni puede haber otra salida que la lucha de clases bueno esa digamos que encapsula un poco lo que ya hemos estado profundizando yo quería mencionar que en nuestro contexto específico por supuesto que hay tendencias además de las tendencias digamos pacifistas que o hacia la paz que se que existen hacia un discurso de paz que existe dentro del gobierno de una revolución pacífica y todo eso también hay algunas tendencias digamos anarquistas que eliminan la concepción de la lucha de clases y que presuponen una pluralidad de luchas que al final es una posible o muy fácilmente lleva a una ruptura del proyecto clasista de la lucha por la toma del poder si nos pudieses decir un poquito algo más en ese sentido bueno yo creo que en el seno de nuestra sociedad y en el seno de nuestro proceso han surgido una serie de corrientes de pensamiento de posiciones ideológicas que hay que ir procesando de manera concreta para irle dando la respuesta a cada una de estas expresiones ideológicas si bien como tú dices han surgido algunas posiciones anarquistas yo creo a mi juicio que ellas no representan en este momento ningún peligro porque son débiles porque no tienen trascendencia en el movimiento popular son expresiones de organizaciones que en cierto modo están aisladas de la masa popular y ese peligro no es tan real yo creo que el mayor peligro en el seno del movimiento popular son las posiciones burguesas burocráticas que están induciendo a nuestro pueblo pero en primer lugar a decir que aquí no hay lucha de clase yo he oído dirigentes de nuestro gobierno revolucionario decir que aquí no hay lucha de clase que esta es una revolución inédita yo no sé que inédito tiene esto cuando por ejemplo en contraparte nos dicen a nosotros que los terratenientes que los grandes capitalistas están haciendo daño entonces se señala a esa gente pero sin definir su esencia de clase y en ese sentido yo creo que es importante que las organizaciones del movimiento popular ya ya ha llegado la hora en la cual el movimiento popular y las corrientes revolucionarias verdaderas integradas con ese movimiento popular asumamos un rol diferente porque aquí se nos está educando de manera muy peligrosa ¿cómo? se nos dice que lo importante es participar en los procesos electorales que tenemos un récord mundial de haber participado en elecciones tras elecciones en segundo lugar se nos dice en las organizaciones populares que lo importante es mantener la unidad no ir al debate que lo importante no es debatir ni criticar sino mantener una unidad al lado de un burócrata o de un corrupto lo que importa es ganarle al enemigo la batalla en las líneas electorales y eso es un crimen desde el punto de vista político histórico porque estamos ocultando la realidad de lo que va por dentro gestándose de tal manera que yo creo y en eso yo invito al presidente Chávez a que nos acompañe de verdad que no sea un discurso de micrófono cuando decimos vamos a impulsar la crítica revolucionaria bueno bienvenido presidente pero vamos a darle seriedad a este proceso en el sentido de que esto sea crítico de verdad y no que cuando yo levanto la crítica me cae el palmetazo del burocratismo o la segregación o la expulsión o me ignoran por completo de tal manera que yo creo que si aquí en Venezuela y es una opinión que yo arriesgo en este momento aquí en Venezuela lo dije al principio no todo está resuelto el problema de quien ha de vencer si el capitalismo o el socialismo no está resuelto pero nosotros no vamos a resolver esa contradicción con una clase obrera no está luchando por los salarios nada más ni aspirando a que el gobierno le dé un espacio burocrático para tener la posibilidad de dar un discurso reformista en la prensa nosotros tenemos que ir a hablar con nuestro movimiento obrero a tratar de insuflar la idea revolucionaria porque el objetivo de la clase obrera si esto fuera un proceso socialista esto fuera un proceso dirigido por los trabajadores PDVSA no puede tener un movimiento obrero allí acartonado aspirando a que le den un contrato mientras una élite burguesa está disfrutando de los beneficios del poder de tal manera que yo creo que es necesario reivindicar la bandera de la lucha de clases es necesario reivindicar como expresión de esa lucha de clases el camino de la lucha ideológica lucha entre la idea burguesa y la idea revolucionaria proletaria lucha en todos los terrenos incluso que nuestras universidades por ejemplo la universidad bolivariana tiene que incorporarse definitivamente a este conflicto histórico que está planteado entre socialismo y capitalismo no pueden ser entes pasivas nada más que consumiendo un presupuesto y cantando loas a un proceso que todavía está por definirse en conclusión yo creo que esas lecciones que Lenin nos propone allí tienen una cierta vigencia porque declararse socialista autoproclamarse socialista e ignorar la lucha de clases es un gran contrasentido y nosotros no admitimos ese contrasentido porque las cosas son son o no son y en todo caso la palabra de los hombres que dirigen tiene que estar avalada por su práctica social no es que tú dices una cosa y en la práctica sucede otra fíjate lo que está pasando y por eso que yo digo que el peligro más es de tipo burgués de tipo derechista como dicen algunos compañeros que está pasando con los consejos municipales la burguesía de este país se ha organizado también en consejos municipales y los consejos municipales dirigidos por hombres y mujeres de la burguesía son los que están acaparando los recursos del estado y los consejos comunales de nuestro pueblo allí están recibiendo apenas algunas migajas de manera tal que yo creo que debemos impulsar desde ya desde el punto de vista de la teoría revolucionaria un proceso de acumulación de fuerza porque aquí tarde o temprano va a venir una confrontación nuevamente ¿cómo será? no lo podemos determinar pero no descartamos una guerra civil en Venezuela Ok, bueno hay algún aspecto aquí que me gustaría tal vez ya tocarlo muy corto y solamente allí como nombrarlo pues porque no nos va a dar chance de desarrollarlo y es el aspecto de cómo Lenin reivindica aquí el papel de las mujeres dentro de la guerra ¿no? es el aspecto cuando él dice bueno las mujeres proletarias no contemplarán pasivamente como la burguesía bien armada ametralla a los obreros mal armados inerte tomarán las armas como en 1871 como en 1871 yo creo que es importante la reivindicación que hace Lenin del papel de la mujer dentro de la guerra pues porque tradicionalmente nosotros hemos visto como el capitalismo lo que hace subyugar a la mujer que la convierte en un ser doblemente explotado triplemente explotado y son aspectos que nosotros creemos que son fundamentales que las mujeres también se incorporen a este proceso ya están incorporadas a este proceso de confrontación de lucha de clases porque ya sufren los desmanes del capitalismo incluso más que más que el mismo que el mismo hombre ¿no? Sí, bueno lamentablemente hemos llegado camarada al final de nuestro programa Escuela de Cuadro por el día de hoy fue nuestro programa número 63 agradecemos a los camaradas que colaboraron con nosotros en las cámaras la camarada Nelly camarada Chino Macol todos bajo la dirección de Reinaldo Maldonado recordamos a nuestros usuarios que Escuela de Cuadro se transmite por este canal todos los miércoles jueves y sábado a partir de las 8 de la noche a los colectivos camaradas que quieran hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico escuelacuadros arroba email punto com o a través de www.catia.org donde podrán bajar todos estos programas agradecemos al camarada Carlos Betancourt desde nuestro punto de vista un excelente análisis sobre este tema en particular de particular sensibilidad para nuestro movimiento revolucionario para el futuro inmediato de la revolución bolivariana y creo que estos planteamientos esta esta claridad en el en el análisis tiene que llamarnos a la reflexión y tomar los correctivos que tengamos que tomar para que este proceso revolucionario tenga un futuro cierto hasta la victoria siempre camarada venceremos vamos tocando como vencer vamos tocando como vencer vamos tocando como vencer ¡Gracias!